¡Salvete! ¡Ya son locuor! En nuestra próxima conversación del Comodo Dicator Podcast, hablamos sobre una carta por Caio Plinio, el joven. Si interesa, es la sexta carta en su primer libro de cartas que escribió a su amigo Tácito. Usamos un método de leer que posiblemente parece un poco irregular. Es diferente del método que se usa en muchísimas clases de latín. No hablamos de cada palabra, de cada oración. Al contrario, queremos discutir lo que dice el escritor en todo. ¿Por qué Plinio escribió esa carta? ¿Qué quería decir a su amigo? ¿Es la verdad? ¿Qué pensamos de las ideas de Plinio y qué significan esas ideas en nuestra vida? Nuestra meta no es que decimos que un método es mejor que un otro. Solamente queremos demostrar en un medio nuevo cómo se pueden completar los textos en latín. Y también comenzar una conversación con ustedes y entre ustedes en inglés y latín y español y alemán. Esperamos que escuchen y que les divierta nuestra próxima conversación que se podrá encontrar el lunes por la mañana en iTunes y Google Play y comododictor.com. También ustedes pueden chatear con nosotros por Twitter. Muchísimas gracias. Chao.